Estamos en Plaza San Martín, aquí de San Carlos Centro, recibiendo del equipo del boleto educativo gratuito del gobierno de la provincia de Santa Fe, esta política de Estado y esta decisión del gobernador Perotti de conformar equipos, primero digo de llevar adelante esta política de Estado, de conformar equipos y que esos equipos lleguen al interior provincial, verdaderamente está buenísimo, de hecho tenemos el privilegio, en algún modo los sancarlinos, de que Nazareno Baldo haya sido convocado a formar parte del gobierno provincial y del equipo del boleto educativo gratuito, y en ese contexto, a través de gestiones que veníamos realizando, tanto con Erick en San Carlos Sur y con Cecilia en San Carlos, y a través nuestro, digamos, con Nazareno, bueno, logramos que se pueda llevar adelante la localidad. Celebro realmente muchísimo esta decisión del gobierno provincial de implementar el boleto educativo gratuito a partir de este año, digo esto que había sido una promesa de campaña, efectivizado en una política concreta que va a permitir a estudiantes, docentes y asistentes escolares poder trasladarse sin cargo a lo que se había puesto muy costoso durante el último tiempo. La realidad es que el transporte interurbano de pasajeros, poder llegar al establecimiento educativo, que era un desafío enorme, lo vimos muchísimo con estudiantes en nuestra ciudad, que por la cercanía con Santa Fe en algún momento debieron dejar de alquilar, por la situación económica, luego comenzar a viajar y en muchos casos sostener el pasaje para poder ir y venir, era muy difícil. Bueno, esta situación ahora va a modificarse, verdaderamente lo celebramos un montón y bueno, estuvimos y estamos en este momento explicando las particularidades de cómo se lleva adelante la inscripción y acercándoselo a la comunidad, tanto de San Carlos Centro como Erika, con los que son vecinos de San Carlos Sur que también se acercan. Sí, ¿cómo va? Buen día. Como bien decía Francisco, hoy recibimos al equipo acá en San Carlos Centro, que es un logro para toda la comunidad educativa y lo celebramos. Yo estoy representando a San Carlos Sur y la idea era que se puedan acercar y quienes no se podían acercar, que nos escriban a cualquiera de nuestras redes, del equipo de San Carlos Sur, del PJ o a mis redes personales para ayudar en lo que es la asistencia en la inscripción o pasar información sobre el boleto educativo. Bueno, es importante también saber que el boleto educativo gratuito es una lucha histórica de las agrupaciones y organizaciones estudiantiles, siempre se ha luchado por esto y ahora es una realidad que a través del gobierno de la provincia comienza a funcionar a partir del 15 de marzo. Así que estamos en pleno periodo de inscripción. Toda aquella persona que es estudiante, docente o asistente escolar y tiene que trasladarse a otra ciudad o localidad para estudiar o trabajar, va a acceder a este beneficio que es viajar gratis. Si viajas dentro de los 60 kilómetros, no accedes los 60 kilómetros, vas a tener un pasaje gratis por día para ir y para volver. En el caso de los sancarlinos, que muchos estudian o trabajan en Galvez, en San Jerónimo, en Frango, Santa Fe, van a tener ese beneficio. Es muy simple, se inscriben en la página de santafe.gov.ar barra y de Ciudadana y se hacen un registro primero para saber que es una persona y que vive realmente en el domicilio que coincide con su DNI y luego se baja la aplicación del boleto educativo gratuito para generar esta solicitud, que va a ser aprobada en los próximos días para que empiece a funcionar a partir del 15. Y cada día que viaje, en la misma aplicación, se va a generar un pasaje que pone la empresa, la fecha y la hora en la que viaja para mostrárselo al chofer del colectivo y va a viajar gratis. Y si viajan más lejos, más de 60 kilómetros, es un pasaje para ir y volver por mes y sí va a tener el beneficio de tener el gratuito interurbano porque seguramente van a una ciudad urbana, donde se manejan con los colectivos de línea y ahí sí van a acceder al beneficio gratis. Así que bueno, estamos muy contentos de poder estar acá a través de Erika, de Cecilia y de Francisco para que todos estos programas provinciales se puedan difundir y ser de verdad un derecho también para los sancarlinos.